Buenas tardes ingenieras, buenas tardes compañeros, me presento, mi nombre es Michael Caldupiña y el tema que voy a dar es los impactos sobre los recursos hídricos. Antes de empezar, tenemos que recordar qué son los recursos hídricos. Es agua dulce para el consumo, como la que podemos encontrar en los ríos, los lagos y las aguas subterráneas. Vamos a ver los impactos al medio ambiente por las construcciones destinadas a la utilización de agua. Como podemos ver las grandes obras públicas, las que provocan la alteración de los procesos naturales, como la erosión y la sedimentación. ¿Qué es la erosión? Es cuando la tierra se parte y dejan de crecer plantas. La sedimentación es cuando es la acumulación de sólidos en el agua. Como grandes obras públicas, podemos ver dos, las presas y las canalizaciones. Las presas son grandes construcciones para retener agua. Por ejemplo, las hidroeléctricas. Como los impactos tenemos, la acumulación de sedimento, llamado aterramiento, la que también afecta a los deltas de los ríos. La canalización evita daños en las crecidas de los ríos. Y sus impactos son que afectan el ecosistema donde se construyen el canal, la subida y el descenso de las aguas. Estas dos afectan a la flora y la fauna, como podemos ver en esta imagen. Muchas gracias.